¿Cómo andan amigos? Estamos en un nuevo video, bueno, primer video, ¿no? Sí. Y bueno, estamos en la presentación del canal, vamos a subir retos, retos, vlogs, de todo un poco. Yo soy Kratón en YouTube, tengo otro canal, se los voy a dejar acá abajo en la descripción, no se los voy a dejar su suscripción en mi otro canal y en este. Y bueno, presenté. Hola amigos, ¿cómo están? Me llamo Maribel Alejandra, soy la hermanita de Labus. De corazón. De corazón, obviamente. Bueno, esta es la primera vez que grabamos un video juntos, como dijo él, va a dejar... ¿Qué es eso? Descripción, acá abajo. Acá abajo lo va a dejar. Bueno, deseen mucha suerte y empecemos. Empecemos para todo esto, ella es nueva y bueno, acá abajo nos van a dejar su like para el apoyo incondicional. Y bueno, acá les dejo... A los que les guste este video, compartan, compartan y dejen su like. Bueno, amigos... Si quieren hacer unas preguntas, bien, por favor, lo dejan, dejan las preguntas ahí abajo y bueno. ¡Nos vemos! Chau, chau.